Mucha volatilidad y mucho ruido en las últimas sesiones, pero en realidad se podría decir que estamos más o menos igual que comenzamos en la semana. Y me refiero sobre todo al hecho de que seguimos sin tener ninguna pista más o menos clara, que nos anticipe la dirección del próximo tramón tendencia. Si miro a Europa diría que el feeling es bueno y que el sesgo de trading es más alcista que bajista, pero si miro a nuestro selectivo diría que el sesgo lateral bajista. El desplome de Banco Santander el viernes pasado ha hecho mucho daño al mercado en general. En cualquier caso lo que podemos ver es que existe una zona de soporte bastante clara en el rango de precios comprendido entre los 9.610 y 9.650 puntos y por debajo tenemos el soporte crítico de los 9.370 puntos. Mientras que por el lado de las resistencias tenemos los 10.143. En la medida en que sigamos cotizando por debajo de los 10.143 puntos no tendremos ninguna señal de fortaleza en el índice a pesar de las alzas de sesiones atrás.